El diputado Ulises Ruiz Esparza de Alba deja en claro que Aguascalientes, al ser una entidad libre y soberana, no se permitirá la violación de la misma con la implementación de la norma oficial mexicana número 46 que permite el aborto, iniciativa emitida desde el gobierno federal. Eso es lo preocupante, que una norma vaya en contra de las leyes de un estado y contra la soberanía de un estado. También presentaremos un punto de acuerdo nosotros en donde diremos y le pediremos al gobernador que no se aplique esa norma, que se respeten las leyes estatales en el caso de un aborto que tiene que ser por medio de un juez, en el caso de una violación y que se respete que una niña de 12 años no pueda abortar sin el consentimiento de sus padres. Entonces es ilógico que los hijos, los menores de 18 no puedan entrar a un cine, no puedan casarse, pero sí puedan abortar. El legislador Blanquiazul explicó que en Aguascalientes no se permite, ni se permitirá el aborto, pues es un tema que aún tiene que ser analizado. Yo más allá de lo que puedas, de las posiciones con el aborto, que es un peligro para abrir una puerta, según mi punto de vista, lo que estamos ahorita defendiendo principalmente es la soberanía de nuestras leyes. Aquí en este Congreso tienen que discutir precisamente temas como el aborto o como cualquier otro, pero con la idiosincrasia de los que habitamos en Aguascalientes. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.